Tenemos mucho que conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Bienvenido. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Gusto saludarte. Buenas tardes. Lo primero, en términos generales, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que durante este año es posible un retorno a las clases presenciales a nivel nacional? Yo lo veo difícil. Lo veo difícil. 100% no se puede descartar. Podrían cambiar las condiciones. Pero tomando las condiciones actuales, yo lo veo extremadamente difícil. Estamos muy lejos de que estén esas condiciones, tanto en lo que hace al control de la pandemia en Chile, como a la preparación de los colegios y los establecimientos en el país. También a nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo el tema del transporte público. Qué tan preparado está nuestro transporte público para activar, ¿no es cierto?, el desplazamiento de, eventualmente, en caso de volverse con el 100%, 4.300.000 personas. Que son las que se componen, digamos, las comunidades escolares, entre estudiantes, trabajadores, funcionarios, profesores, profesoras. Entonces, nosotros creemos que estamos muy lejos de que en el corto plazo se pueda volver. Ya estamos, desde el punto de vista escolar, prácticamente en octubre. Esta semana que viene es de vacaciones. Después ya vamos a estar a fin de mes y estaríamos en octubre. Entonces, yo creo que lo realista pareciera ser, no quiero ser tan categórico, pero pareciera ser que lo realista es que este año no se va a poder volver a clases presenciales en los colegios. Y me parece a mí que habría que focalizar, por lo tanto, en terminar lo mejor posible el año escolar en el funcionamiento a distancia, generar un mayor apoyo a la familia y a los estudiantes que no tienen buena conectividad, generar apoyo a los profesores y profesoras que tampoco tienen óptimas condiciones, a mis colegas, a quienes no las tengan y a quienes han estado trabajando con mucho esfuerzo, darles un refuerzo y un apoyo. Pero poner en riesgo, o sea, me parece que la medida de volver a clases de altísimo riesgo y me parece incluso irresponsable estar pensando en el corto plazo, en retornar, sobre todo cuando el país está muy lejos de tener controlada la pandemia, según datos oficiales que uno puede recabar de distintas fuentes. Señor Aguilar, hagamos un panorama general desde la perspectiva del colegio de profesores. ¿En qué condiciones sí se podría volver? ¿Más allá de cuándo? ¿En qué condiciones sí cree que se podría volver a clases? Nosotros creemos que hay tres condiciones básicas. Uno es que el país tenga efectivamente un control de la pandemia notorio, evidente. Nosotros estamos todavía, estoy tomando datos de la CLAPES, de la UC, o sea, datos bastante esterios. Todavía estamos en torno a los 100 contagios por millón de habitantes diarios. Los países que iniciaron desconfinamiento y comenzaron muy, muy cautelosamente al retorno a clases son países que están en el orden de los 20 contagios por millón de habitantes, tomando, insisto, datos de la Universidad Católica. Entonces, nosotros estamos lejísimos de esas condiciones. O sea, la pandemia no está controlada en Chile, incluso se habla de que podría venir, ¿no es cierto?, un rebrote, una segunda ola más bien, es más correcto decir. Y esa segunda ola en los demás países que ya pasaron por eso se produjo a los 110 días de la primera. Y nosotros estamos en el día 80, 90 más o menos. O sea, estamos muy cerca de comenzar la fase del rebrote tomando la experiencia de otros países. Si nosotros volviéramos a clases en estas condiciones, nos parece que sería muy irresponsable. Y lo segundo, muy importante, es que los colegios estén en las condiciones materiales y de infraestructura. Se ha dicho claramente que el distanciamiento físico es una cuestión relevante. En la mayoría de los colegios de Chile no están las condiciones para tener clases con 15 alumnos, que sería más o menos el promedio que tendría que estar por el metraje de las salas de clases. No están los presupuestos ni las condiciones económicas en los municipios, tienen los sostenedores privados para una serie de medidas que hay que tomar, de aislamiento, de distanciamiento, comedores, baños. En la mayoría de los colegios de Chile los baños son uno para damas y uno para varones, en mi caso los estudiantes. Los baños son lugares de altísimo riesgo de contagio, muy, muy alto riesgo. ¿Señora Guidad? A ver, vamos precisando algunos parámetros en teoría más allá donde se den. Como temas de principio, ¿usted cree que en aquellas comunas o en aquellos colegios donde sí existan las condiciones sanitarias, ¿se podría en esos lugares volver a hacer una vuelta diferenciada a clases presenciales? Sí, pero ¿cuáles son esos colegios? Nosotros tenemos la experiencia de... No, se lo estoy preguntando primero como principio teórico, porque pueden haber dos opciones. O decir, nadie vuelve hasta que todos puedan volver, o decir, los que puedan volver en las condiciones que se acuerde que son las necesarias, pueden volver. ¿En cuál postura estaría usted? Sí, pero déjeme explicarle la respuesta porque esto no es blanco y negro. Bueno, evidentemente donde estén las condiciones eso habría que tenerlo en cuenta, pero, y el pero es muy importante aquí, ¿cuáles serían esos lugares? Porque nosotros hemos tenido la experiencia de retorno a clases básicamente en Isla de Pascua, en Juan Fernández, Río Ibaña y algunos lugares muy aislados, que son absolutamente excepcionales en cuanto a las condiciones de aislamiento, el número de alumnos, etc. Se habla de aquellas comunas que no tienen gran cantidad de contagios como comunas posibles. Y yo le quiero decir inmediatamente que eso tiene un error de inicio, porque esas comunas en general, prácticamente en todas las comunas de Chile, o en gran parte de las comunas de Chile, son comunas pequeñas, pero los profesores y los trabajadores no viven en esas comunas en general, o un alto porcentaje no vive en esas comunas, es decir, se trasladan desde las comunas más grandes. Por lo tanto, si usted abre los colegios a funcionar con relativa normalidad en esas comunas, supuestamente con baja tasa de contagios, supuestamente pequeñas, va a activar la circulación del virus. Y hay una pregunta de inmediato, una pregunta, por ejemplo, ¿no podría ser una solución que a esos profesores que trabajan en comunas donde sí están las condiciones, como dice usted, pero que ellos viven en comunas donde no están dichas condiciones, ¿se les hiciera, por ejemplo, al comienzo de cada semana un test PCR? Bueno, todas esas posibles, comillas, vías de solución, no se están implementando. Ya, pero ¿podría ser una buena solución? Bueno, en teoría, diferenciando muy fuertemente la teoría de lo que sea la práctica y real, en teoría, uno podría comenzar a conversar medidas de ese tipo. Para lo cual, inmediatamente avanzo a decirle algo, Mónica. Nosotros hemos sostenido y hemos solicitado, desde mayo más o menos, que se conforme una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo donde estemos nosotros, en general las comunidades escolares, nosotros, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, con los organismos sanitarios, con representantes de las instancias sanitarias, es decir, Ministerio de Salud, especialistas de epidemiólogos, personas de las universidades. Y en esa mesa de trabajo, cosa que no ha existido esa mesa, en esa mesa de trabajo se pueden ir conversando todas estas situaciones, estas posibilidades, analizarlas qué tan reales son. Los epidemiólogos saben mucho de epidemiología, y por lo tanto su voz es muy importante, pero no saben del funcionamiento de los colegios. Y una pregunta, ¿cuántas veces, durante la pandemia, ¿cuántas veces se han reunido con el Ministro de Educación? Durante la pandemia nos hemos reunido, no sé, unas cuatro o cinco veces, sobre el tema específicamente retorno a clase, creo que hemos tenido no más de dos reuniones, con el subsecretario más que con el Ministro, pero ha sido un tipo de diálogo ya en su género, y nosotros lo hemos dicho públicamente esto, un comillas diálogo, y nosotros no estamos de acuerdo con ese formato, donde el Ministerio viene, informa sobre las bondades de sus planes, y no escucha mucho. Pero además, a nosotros nos parece importante que se genere una instancia donde estén todos, donde estemos todos. No nos parece buen formato este de que vaya conversando con un grupo de apoderados del Ministro, después conversa con nosotros, después conversa con otros, por separado creemos que lo mejor, lo más adecuado, lo más participativo, lo más eficiente, además nos parece que sería una instancia donde estemos todas las distintas comunidades. Una pregunta, para despejar algunas cosas, el Ministro de Educación ha dicho en más de una oportunidad que ustedes, que los profesores, estarían por volver prácticamente cuando exista una vacuna. Quiero despejar ese tema. ¿Ustedes han puesto alguna vez como condición que si no hay vacuna, no se vuelve a clases? No, categóricamente digo que nosotros no hemos puesto esa condición, no hay una sola declaración nuestra, ni de mí como presidente, ni de algún otro dirigente que haya señalado tal cosa. Lo que sí hemos señalado, primero, mire, es muy importante aclarar esto, por supuesto que nosotros queremos retornar a la normalidad, al funcionamiento de los colegios, ese es el lugar obvio, ese es nuestro lugar de trabajo, ahí es donde se funciona. Por supuesto que tenemos conciencia, ¿quién podría no tenerla de que el hecho que no estén funcionando los colegios tiene un impacto negativo sobre la educación y sobre los aprendizajes? Eso es descubrir a Mérida en el mapa, derechamente cuando el Ministro aparece señalando como la gran novedad que hay un impacto, obvio que hay un impacto, hay un impacto en todo el país por lo que está pasando, hay un impacto en la economía, hay un impacto en el funcionamiento familiar, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que queremos volver a clases, pero creemos que se tiene que volver cuando estén las condiciones y eso esté asegurado. Pero ustedes nunca han dicho en una... Sí, quiero aclarar ese tema porque me imagino que usted ha visto estas intervenciones que yo le menciono al Ministro de Educación, entonces quisiera dejar súper claro, en ninguna reunión ustedes como colegio de profesores han puesto como condición la existencia de una vacuna para el retorno a clases. Ni en reuniones ni en declaraciones públicas, que hemos hecho varias, nosotros hemos señalado tal condición. Lo que hemos señalado, y quiero insistir en esto, es que tienen que estar las condiciones, y me faltó una muy importante que también es parte del requisito, que tiene que haber un plan de transporte. Yo le quiero señalar que si hay 4.300.000 personas donde al menos la mitad, no tengo el dato exacto, no podemos tenerlo, pero al menos la mitad se moviliza por transporte público. Imagina usted el metro, que ya está bastante congestionado, que cuesta, y es muy difícil el tema del distanciamiento físico, las mismas micro, o la transporte rural, ojo, en regiones, que nunca se escucha poco a regiones en estas situaciones, en regiones de las comunas más pequeñas, normalmente los estudiantes de enseñanza media van a las comunas más grandes, a los liceos. Se transportan en la movilización rural, se movilizan en los transportes rurales, esos van bastante hacinados en las mañanas. ¿Usted se imagina el nivel de contagio que puede haber solo en el traslado, aunque usted tenga en los colegios, teóricamente, porque por ahora es bastante teórico, tenga todas las medidas de distanciamiento físico, y los materiales, el riesgo de contagio que hay en el transporte. Se nos va a ir volando el tiempo, entonces quiero pasar por algunos temas más o menos rápido. ¿Qué le responde al ministro cuando el ministro dice que algunos de ustedes, dice que están cómodos en el fondo en este tipo de trabajo? ¿Usted escuchó también esas declaraciones, me imagino? Por supuesto, y le respondimos bastante fuerte porque fueron muy ofensivas esas declaraciones del ministro. Nosotros, yo creo que el profesorado ha hecho un esfuerzo tremendo, mis colegas hoy día están trabajando el doble, el triple, un día común y corriente de una profesora, porque en nuestro gremio la mayoría son mujeres, por eso hablo de profesoras, es bastante duro porque además de estar trabajando, y mucho más que antes, mucho más que antes, porque el formato a la distancia es muy exigente, es muy difícil, nadie estaba preparado para eso, muchos pagando su internet, pagando su teléfono, y que el ministro haga esas declaraciones fue muy indignante para todo el profesorado, y por supuesto las rechazamos categóricamente. Señor Aguilar, ¿estarían de acuerdo en el colegio de profesores con volver anticipadamente, por ejemplo, cerrar ahora el año escolar, si es que no es posible retornar a clases y volver en febrero, por ejemplo, a clases para que se puedan recuperar también algunas de los contenidos que los niños no van a tener? Mire, el tema de recuperación de contenido, recuperación de aprendizaje, y todo eso tiene que ser parte de un plan más global. Sí, pero quiero preguntar ese punto, si estarían de acuerdo en adelantar el retorno, no el retorno, sino que la entrada a clases para el próximo año, ¿puede ser una opción adelantar la entrada a clases? Mire, eso no se puede descartar, pero nosotros creemos que eso tendría que ser conversado en la mesa que le estoy señalando. Sí, pero no lo descarta. O sea, nos parece que aquí tiene que ser, es muy importante la opinión de los apoderados, es muy importante nuestra opinión, es muy importante la proyección de la pandemia respecto a ese tiempo de febrero. Febrero, además está el tema del calor, el calor con el uso de la mascarilla, en fin, hay que considerar muchas aristas, hay que analizarlo, no es descartable ninguna medida en el contexto de emergencia en que estamos, pero no se debe improvisar, y es muy importante lo siguiente, Moni, es posible recuperar los aprendizajes que se pierden, no en un 100%, pero si hay una adecuada articulación, hay formas a través de adecuaciones curriculares, nosotros hemos propuesto, desde el punto de vista pedagógico, técnico, la manera de enfrentar la pérdida de aprendizajes que está ocurriendo en este tiempo, y eso es posible recuperar una vez que se vaya normalizando, por lo tanto, tampoco hay que improvisar, porque respecto de esto lo que ocurre, lo importante me parece a mí lo siguiente, que el ministerio debe focalizar sus esfuerzos en poder terminar el año y apoyar a las familias que están con problemas de conectividad y que no han podido sus hijos o los estudiantes conectarse al trabajo a distancia, en vez de estar forzando permanentemente, en esta verdadera campaña, en esta suerte de cruzada del ministro, para forzar a la gente, forzar a las comunidades escolares que en un más del 90% no están de acuerdo con el retorno a clase en estas condiciones en el corto plazo, habría que apoyar a las familias que no tienen conectividad. Ese debería ser el esfuerzo central del ministerio del día, y para eso hay recursos. Ahora, lo justo es decir también que se ha mencionado desde el ministerio siempre que esto va a ser voluntario el retorno cuando las condiciones se den, pero no quiero dejar pasar el tiempo, eso nos acaba ahora mismo, quiero preguntarle su opinión sobre un tema que no tiene que ver con el retorno a clase, sino que tiene que ver con el grupo Loret que entrega, hace traspaso a una fundación de la universidad, pero vende la IEP, y está toda la discusión respecto al tema del lucro. ¿Cómo vio usted esa figura de este grupo que tiene de las universidades privadas más importantes y más masivas del país? Sí, mire, a mí me parece una buena noticia que los comerciantes de la educación vayan dejando, en este caso el país, y vayan dejando la actividad educacional. Si ellos ven que el negocio ya no va a ser tan floreciente en los próximos tiempos, seguramente prevén lo que pueda pasar con el plebiscito y una nueva institucionalidad en el país, y el negocio educativo a lo mejor se va a terminar. Nos parece bien que se vayan los comerciantes. Ahora, esto es un reflejo brutal, brutal, grosero, de cómo se llegó a negociar la educación, cómo se transan estudiantes, esta universidad tiene tantos estudiantes, detrás de eso hay familias, detrás de eso hay endeudamiento, pero a lo que llegó, el extremo de la mercantilización de la educación que se llegó en este tiempo, lo refleja muy claramente esta operación comercial de la OREAT, que me parece bien que se vaya al país, pero también nos demuestra cómo este sistema educacional mercantilizado al extremo tiene que cambiar, y en la nueva constitución tiene que ser eliminado definitivamente el lucro, porque con las reformas que han habido se ha eliminado, pero medio solapadamente, o sea, se ha eliminado en la formalidad, pero en los hechos sigue siendo un floreciente negocio, en donde más que educadores y más que gente con vocación educacional, lo que uno ha visto hasta ahora son comerciantes e inversionistas los que han entrado en el mundo de la educación privada. Mario Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica, que estén muy bien.